El tránsito, Omar Cantillo, anunció el regreso del pico y placa hace un tiempo, donde se restablecieron y fijaron las medidas y nuevas excepciones de las cuales debe estar pendiente si en algún momento opta por valerse de una de ellas. Hay que tener en cuenta que la medida aplica de la misma manera que venía operando antes de ser levantada la restricción por la pandemia. El secretario hizo un llamado al cumplimiento de la normatividad para evitar sanciones y así también despejar tránsito, donde largas filas se ven día a día. Además, invitó a aprovechar el 50% de descuento, que aún está hábil para los deudores morosos. Bueno, John Jairo, como siempre en la vida en todas partes, y esta vez vamos a hablar con el secretario de Tránsito de temas importantes, sobre todo pico y placa en la ciudad. Bienvenido. Gracias a todos los oyentes en la vía y estamos aquí pendientes de lo que ustedes quieran consultar en los temas de ciudad, de movilidad. ¿Se ha respetado el pico y placa en la ciudad? Pues relativamente no. La verdad es que no hemos interiorizado ese tema. La ciudadanía todavía no toma conciencia suficiente para que logremos que esa movilidad sea compartida, segura entre todos los actores de la vía. Es un llamado a que, Sofía, realmente interioricemos eso, para que esos temas de vía se puedan compartir de manera correcta, de manera ordenada, de manera segura. Se sabe que hay mucha gente en las afueras de tránsito y es precisamente por eso, porque nos están acatando todas las normas que se están implementando desde la Alcaldía Municipal. Sí, ahí tenemos. Ese es uno de los que hoy día nos está, digamos, acosando en el tema aquí en la Secretaría. Las inmovilizaciones que se dan por el tema de pico y placa. Pero realmente ahí tenemos de todo. Ahí tenemos otro tema que es el documental, el SOAT, la revisión técnico-mecánica. Es increíble que tengamos tanta, pero tanta presencia de conductores que infringen los documentos, la revisión técnico-mecánica, el tema del SOAT. Documentos muy importantes para transitar y esos documentos ya están haciendo falta en los conductores, en los propietarios de los vehículos. Y eso, pues, es importante tenerlo al día porque uno no está exento de un accidente, no está exento de una situación anómala, diferente. Y eso es lo que le puede causar problemas al conductor y al propietario, porque en este caso los documentos van al propietario. ¿Aún hay descuentos en cuanto a las multas? Sí, tenemos los descuentos de la ley 2027. Recordemos que lo que está en el decreto 678 ya fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, si más no recuerdo. Y tenemos por la ley 2027, sí están todos los procesos de descuento. Recordemos que el descuento es del 50% del valor total de la multa. No se cuentan los intereses, sin intereses, los intereses también se fueron, también están descontados, solamente es el capital. Hay que aprovechar eso, está hasta diciembre 31 esa oportunidad, ese papayazo. Se pueden hacer acuerdos de pago por 12 meses hasta diciembre 31 también, o sea que también hay que aprovechar esas circunstancias. Si la multa, si las sanciones son muy altas, pues hombres lo pueden hacer y hacer un acuerdo de pago y eso les libera todo ese tema para poder trabajar, para poder tener otras opciones con el Estado, trabajar sin ese tipo de sanciones.